A referirse a los efectos económicos que podrían generarse debido al conflicto en el este de Europa entre Rusia y Ucrania, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que ya se han notado algunos de ellos, pero aseguró que su administración ha preparado desde hace tiempo un plan en caso de que aumenten los costos de importación de gas. Una de estas medidas aseveró López Obrador, que en caso de requerirse se pondrían a funcionar todas las plantas de generación eléctrica que no utilizan gas para evitar el aumento de los precios para los consumidores. Asimismo, se ha interpelado una estrategia para que tampoco suban los combustibles. En el caso de las gasolinas, igual, hay un subsidio, para decirlo con claridad, de modo que aunque aumente el precio de la gasolina de importación, porque aumenta el precio del petróleo crudo, que esto no se traslade a los consumidores, que mantengamos el precio de las gasolinas como está acordado, que no aumente el precio por encima de la inflación. Entonces, estamos preparados con ese propósito y vamos a estar pendientes. Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional recordó que el gobierno mexicano ya se ha pronunciado al respecto a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y su postura continuará siendo la misma, optando por la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Con información de Flor García, Noticias TVT.